No me preguntó a nadie que porque yo estoy en la casa, mi tía, yo no me voy a arreglar mi pelo. Bueno, yo no podré ir a la peluquería, ¿cierto? Pero yo sí me voy a poner linda aunque sea que adentro de la casa me oyeron. Aunque sea que adentro yo, yo me voy a hacer mi pelo. Yo me voy a hacer mi pelito, mi pelito. Y llegaste a mi vida abriendo una herida, tomaste mi mente y la dejaste vacía. Por un amor así que hoy y no te resultó y estaba lleno de amor. Por ti, ay, mi amor por ti, mi amor por ti. Miren esto, cuéntame, cuéntame la historia pero cuéntamela toda. Cuéntame la historia pero cuéntamela toda. Te quemo aquí con la plancha, hijo de puta coronavirus. ¿Hola? Ahí, ahí, ahí. Pero llegaste a mi vida. Señores, ese es el tema que viene pronto con mi sobrino, el aleguri. ¿Ok? Pongan atención que pronto en las redes sociales son las que hay. Ahora que estamos encerrados en casa tenemos que ponernos romanticones. Miren este pelo como me ha quedado. ¿Hola? Ay, ahora las envidiosas van a decir, ahora las envidiosas van a decir, ahora las envidiosas van a decir que no fui yo. Ve, ajá, 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 ajá. Le mando un beso a todos y a la hora de Cristo. Vamos a la... Le mando un beso a todos y a la hora de Cristo.